Antes de irnos, otro tema importante que hay que tratar. Yo decía el otro día que el respeto no se gana con fuerza. Se gana haciendo que la gente confíe en usted. Yo creo que la policía hizo un gran papelazo presentando a Pichulíe, ¿qué se llama? Que ese fue el que cortó los cables en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Para usted ver ese cable y usted ver el corte que tiene eso, usted se da cuenta que es un corte perfecto, que eso no lo hicieron ni con un corta uña ni con una tijera, que ese corte lo hicieron con una cizalla. Porque es un corte perfecto. Entonces me van a decir a mí que un pipero, a Dios, ¿pero con qué va a cortar eso? Se electrocuta un cable de alta tensión que va a cortarlo con un machete. Ahí mismo queda pegado. Entonces ahí viene el irrespeto cuando ustedes creen que han engañado a alguien. No han engañado a nadie porque nadie se va a comer ese cuento de que Pichirilo, qué sé yo, Chiricuy, con un corta uña fue que cortó un cable como de cuatro pulgadas. ¿Con qué lo cortó? Con un cuchillito pegado se había quedado ahí electrocutado, cable de alta tensión. Entonces, de ahí viene el irrespeto. De ahí hace, de ahí es que nace que la gente se moleste con la policía y le pierda el respeto. Nadie, absolutamente nadie puede decir que ese muchacho, con sabe Dios con qué, iba a cortar un cable de esta dimensión. Que hay que cortarlo para usted no electrocutarse con una cizalla de mucha potencia. Y que esté, sea aislante, porque si no usted se queda pegado, porque los cables están todos ahí. Y si usted coge con un cuchillo o coge con un machete o algo a cortar, eso se queda pegado. Una cizalla aislante, que un pipero no tiene eso, se necesita para cortar eso. Entonces, de ahí viene, de ahí viene que la imagen de la policía, que ustedes son los que se lo ganan. ¿Cómo usted lo va a presentar? Mejor no habían agarrado a nadie, es para cerrar un caso. Para cerrar un caso y se acabó. Y ahorita sueltan esos muchachos porque no hay. Le dan doplanazo y diga que fue usted. Una cosa ridícula, que lo que hace es desacreditar y dañar una institución que por demás está sumamente maleada. Te puede decir lo mismo policía. Es que no, hay cosas en contra de nosotros. Se lo ganan ustedes. Que todos los días se echan una pala de tierra adicional para irse sepultando en el respeto que la gente debería tener por ustedes, que son una autoridad. Con cotorra no, con cotorra no. Aquí no se puede estar con estos relajos. ¿Cómo que se llama? Chiricuy. Chiricuy. A otro perro con ese hueso. Que nadie le ha creído ni le va a creer eso. No hay sentido para decir que un pipero cortó un cable que es de este tamaño y no se quedó pegado ahí. ¿Con qué lo cortó? O sea, hay que buscar una cizalla para poder cortar eso aislante. Y no solamente cortarlo. Se acusa de haberse robado 1,653 pies de cable. ¿En qué lo llevó? Un cable de 5 pulgadas. Pero eso debe... Dos pies de esos cables. Ese infeliz no puede ni cargarlo. ¿Tú sabes lo que pesa? O sea, eso es un cable de este tamaño. Como con 5 o 6 fibras. No andamos bien. No andamos bien. Y un país donde una fiscal ayer se sorprende de que en Google usted puede encontrar los puntos de droga en la República Dominicana. Y operan ahí como nada. Yo tengo un amigo pastor, que no voy a decir la comunidad, que un día me mandó la localización de la iglesia. Y yo le digo, pero pastor, aquí lo que me sale es el punto de qué. Dice, no hermano, aquí al frente hay un punto de droga. Digo, bueno. Y así mismo sale. El punto, dice. El punto de la calle es tal. Así mismo, dice. Y la iglesia está en el frente. Vamos bien, vamos bien. Entonces seguimos promoviendo a gente que promueven antivalores. Qué vergüenza. Qué pena. Qué vergüenza.